¡Ay, qué lindo! Yo soy el líder del equipo de apoyo animal de La Paca con los Peludos y arrancamos una marcha desde el día 27 de agosto hasta ahorita que vamos, que es el nuestro día 25. Nuestro rumbo es la ciudad de Bogotá, allá es nuestra meta, es el Ministerio del Medio Ambiente. Vamos a hablar con el Ministerio del Medio Ambiente para lograr un terreno incomodado para acoblar nuestro centro de bienestar animal y esperanza en la ciudad de Pasto. Bien, bien. Estamos aquí con un compañerito que nos acogió en la vía. Vamos a estar aquí felicitándolos por esa labor que hacen en el bien de los animalitos. Me da mucha alegría. Gracias, hermano. Muy buenas noches. Aquí está mi compañero Oscar. Amigos, buenas noches. Qué alegría saludarlos en esta noche. Ya estamos próximos a llegar a Popayán. Yo creo que estamos a unos 3 kilómetros. Estamos buscando a ver dónde podemos acampar esta noche. Pero ya estamos cerca ya. Mañana los esperamos. Vamos con nuestro amigo brasilero. Un abrazo peludo para todos. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí. Miren, esta es la frontera con Panamá. Aquí dice Panamá. Aquí estamos. Acá estamos en Colombia. Y de lado de acá pues ya queda Panamá. Y aquí está el esredito. Bienvenidos a Panamá. Pues amigos, lastimosamente pues nos ha tocado parar aquí. Les pido mil perdón. Me siento frustrado. Tranquilo, Oscar. Me siento triste. Me siento triste porque mi meta era llegar a pie. Aquí el 19 de abril llegaba a pie. Esa era mi meta. Pero lastimosamente tuve un accidente en la cordillera. Me torcí el tobillo. Y no pude llegar. Pero aquí estoy de corazón apoyándolos a todos ustedes. Dios les pide. Gracias, Oscar. Ya decidí caminar 280 kilómetros desde la ciudad de Pasto hasta Pitalito. Pero por problemas de salud no alcancé a cumplir esa meta. Llegué hasta Mocoa. Pero mi voz de protesta, mi corazón está aquí con la gente de Pitalito. Con los que nos duele el maltrato. Con los que nos duele la indiferencia. Por eso estoy aquí levantando mi voz de protesta con Alex Alonso. El Refugio Santa Marta. Y llevando ese mensaje a todas las personas. Para que no seamos insensibles. Para que nos toquemos el corazón y nos quitemos esa venda de los ojos. Nuestros animalitos también sienten. También les duele. También les da hambre. Los invito a todos ustedes que nos miran. Para que si miran un perrito de la calle. De comer. Queden un poquito de concentrado. Y ustedes pueden que se olviden. En la organización. En la docencia. 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 El Refugio Santa Marta. El Refugio Santa Marta.